¿Cuál es la tendencia ahora en materia de este tipo de viajes que organizáis que son tan especiales, que se salen de lo común? Hombre, siempre hay clásicos, hay destinos clásicos como China, India o Polinesia, pero luego cada año existe una tendencia, una moda y, por ejemplo, este es el año de Vietnam con Camboya, que se visita mucho con los templos de Angkor, es un año en que también se pide mucho Malasia y luego mucho el tema del fly and drive, o sea, del ir en el coche y, pues, por ejemplo, recorre California, la famosa Ruta 1, la Ruta 66. ¡Qué bueno! Sí, este año parece que a todo el mundo le da por ir a los mismos sitios. Cuéntanos cómo es, ¿cuál es el periodo, el intervalo en el cual es razonable o recomendáis hacer un viaje a Asia, esos destinos tan exóticos? ¿Cuántos días suele ser y qué tiene de peculiar? Hombre, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta siempre es el tiempo, porque, bueno, tanto el tiempo del que disponemos como el tiempo que va a hacer allí, porque, por ejemplo, en nuestro agosto realmente viajar a Asia es época de lluvias, de montones. Entonces, bueno, hay que mirar un poquito la temporada del año, ajustarla con el destino al que se quiere ir y, hombre, si se tienen 21 días, 20 días, 15 días por lo menos, cuando salimos del continente europeo, pues mucho mejor. Qué importante es que te desaconsejen irte 10 días a un sitio cuando está en época de lluvia, porque, claro, te acordarás de la gente de viajes. Efectivamente. Hombre, es lo que pasa muchas veces, la gente no se asesora o también hay muchas personas que cogen viajes por internet, que sí que hay determinadas cosas que uno puede coger, pero cuando ya son viajes más largos, más exóticos, donde hay más componentes dentro de un viaje, yo creo que es importante que te asesores, para algo tan simple como el tiempo no te arruine el viaje. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el perfil? ¿Es una persona? ¿Es una pareja? ¿Es una familia? ¿Qué edad? ¿Quiénes son los que se apuntan más a este tipo de viajes especiales? Hombre, cada vez hay un abanico más grande y cada vez hay un mayor tipo de personas. Siempre nosotros en Viajes Kuni tenemos muchísimo luna de miel. La luna de miel sigue siendo algo muy especial y que la gente quiere hacer algo diferente. El viaje de su vida. Siempre dicen que es una vez en la vida, bueno, pero sí que es un viaje por lo menos muy especial. Y luego pues viaja desde gente joven y luego tenemos muchas familias. O sea, últimamente vemos una gran cantidad de gente, pues de familias, de padres, que viajan con sus hijos o incluso con sus padres. Y cada vez tenemos más. O incluso con su mujer. O incluso con su mujer, efectivamente. Si no hay más remedio, eso la tienen que llevar. Oye, cuéntanos destinos especiales que haya. Por ejemplo, lo más exótico que existe. Un iglú en el norte, no sé. Sí, hombre. ¿Es así o es...? Sí, sí. Nosotros este mes pasado de diciembre venimos por primera vez, que no habíamos venido nunca en Kuni, un viaje a la Antártida. Que es algo que, bueno, te viene un cliente y no te pide habitualmente un viaje a la Antártida, ¿no? ¿Se disfruta en un iglú en la Antártida? Sí, sí. Bueno, él vino fascinado. Él decía que simplemente el silencio, el estar allí, decía que era algo impresionante. Y luego lo combinó con Isla de Pascua. Y la verdad que era un viaje que nunca hemos vendido, ¿no? Yo creo que se trata un poco de, a veces no tanto de dónde vas, sino de la experiencia, de lo que tú quieras hacer allí, de la experiencia que te vendan, ¿no? A veces lo digo que la gente te dice, no, quiero ir a un destino donde no viaja mucha gente, por ejemplo, ¿no? Pero esto es algo que tú puedes ir a Nueva York, que es un destino masivo en teoría, pero puedes hacer un viaje completamente diferente. Depende cómo tú lo plantees y también te lo plantea tu agente, ¿no? O sea, no es solo ir a un sitio, sino qué vas buscando y qué sensaciones vas a tener y persigues. Exacto. Hay gente que va a China y resulta que lo único que buscan es ir a comprar imitaciones. A mí es que me parece absurdo hacer un viaje a China para comprar imitaciones, pero muchísima gente te dice que va a eso. Y luego hay gente que quiere descubrir la China milenaria. Por eso depende un poquito de lo que busque cada uno en cada destino. Cuéntanos, cuando un cliente te propone, quiero hacer algo especial, ¿qué prefieres? ¿Un cliente imaginativo que se le ocurren muchas cosas o alguien que se deja asesorar y por tanto te lo pone fácil? Uy, yo creo que sí que el cliente imaginativo está bien, la imaginación está muy bien, pero también nosotros le tenemos que poner un poco de límites. Cuando viene un cliente muy imaginativo, le tienes que decir, sí, pero mira, no puedes combinar esto con esto porque tienes una cantidad de horas de avión tremendo, porque no es realmente no es factible hacerlo en un solo viaje, ¿no? O luego tienes el cliente que a todo te dice que no sabe o que todo le parece bien, ¿no? Entonces, es complicado al cliente que no sabe o que todo le parece bien, también es un poco complicado centrarlo. Yo creo que lo ideal es, sobre todo yo siempre digo, cuando me dicen, es que no sé, es qué es lo que quieres hacer. Y dependiendo de lo que quieras hacer, pues ya decidimos, porque el mundo es tan grande, hay tantas posibilidades. Estamos hablando de viajes a lugares lejanos y durante un periodo de tiempo, pues que no son tres o cuatro días, sino periodos prolongados. Me imagino que combinar hemisferio norte, hemisferio sur, verano con invierno, será complicado y no te lo pedirán con frecuencia. No, habitualmente, no, no es habitual, te suelen pedir, si te piden mucho, por ejemplo, algo que sea, pues un circuito, visitar, ver cosas culturales, o visitar, no sé, ruinas, ciudades, y luego al final te piden descanso. Nosotros, por ejemplo, vendemos mucho cualquier destino, digamos con un final en playa, que dice la gente, bueno, voy a conocer, voy a ver, voy a cansarme, ¿no? Entre comillas, y luego al final quiero estar tres días tumbado en la playa. Para descansar. Para descansar, ¿no? Que combinamos mucho, por ejemplo, Maldivas, que es un destino que cuen y vende mucho, con cualquier otro destino, con Japón, con tal, ¿no? Maldivas, que es básicamente estar en una caja suspendida encima del agua, con una esquita pequeñita y poco más, ¿no? Exactamente, efectivamente. ¿Cuánto tiempo se pasa la gente ahí? Pues, hombre, hay gente que te dice que le encanta y pueden estar diez días o una semana, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me parece quizá un poquito excesivo. Pero sí que, la verdad, que como decir, voy a ir a hacer un combinado y descansar tres o cuatro días en las Maldivas, es fantástico. Es un buen plan. Cuéntanos, hay algunos destinos turísticos extraordinarios, es decir, pues grandes culturas del pasado, pero es cierto que muchas veces se encuentran bastante masificados, ¿no? Las pirámides en Egipto, es decir, pero existe ahora algún tipo de cultura milenaria en algún desierto perdido que no esté masificado y que lo recomiendes como un viaje especial, pues no sé, estoy pensando en las ruinas de Petra o en alguna, que tampoco son excesivamente, bueno, son conocidas, pero no son objeto de mucho, digamos, número masivo de turistas, ¿no? Sí, hombre, habitualmente la gente que no es muy viajera, ¿no?, que viajan pero no son excesivamente, no conocen tanto los destinos, que les gustan más las cosas masivas, no nos demanda este tipo de destino, pero la gente que ya ha viajado mucho sí que te pide algo diferente. Nosotros hemos creado ahora un producto que se llama CUNY Experience, que es precisamente, pues, no sé, si tú ya has visitado, por ejemplo, África, que ha sido a Kenia y a Tanzania, que es lo habitual, pues aquí puedes descubrir las tribus en Namibia. Esto es algo que se sale de lo corriente. Lo normal es que primero hayas tenido una toma de contacto con ese continente y luego ya, una vez que ya has visto, digamos, lo más masivo, entre comillas, porque no son tampoco destinos masivos, pero si la puerta de entrada ya la has hecho, la gente ya quiere profundizar en el destino o en el continente, ¿no? O sea, si uno quiere convivir con una tribu en el Amazonas o en Namibia o en África, ¿esto sería posible? Efectivamente, sí. ¿Qué tipo de perfil se va a convivir con una tribu durante largos periodos? Hay gente para todo, Santi, hay gente para todo. Oye, ¿y destinos no recomendables en estos momentos cómo están las cosas a nivel...? Hombre, salvo los destinos que porque haya problemas de guerras o destinos, el tema de enfermedades, pues que haya malaria o cualquier cosa, siempre hay que adecuar un poquito, pues si va una familia, no hay que recomendarle ciertos destinos, o si va una pareja, es diferente, pues una pareja joven, a una pareja que ya tiene determinada edad. Y dices, bueno, pues si vas a hacerte un cruce andino, pues hombre, tendrás que esperar determinados días. O sea, hay que adecuar un poquito a las condiciones físicas de cada uno también y al número de familias y si llevas niños. Eso es importantísimo. ¿Y destinos? ¿Para cuándo vamos a tener casi viajes, digamos, regulares, si no, pues a una estación orbital, por lo menos a gravedad cero ya se pueden hacer experiencias, ¿no? A gravedad cero ya se pueden hacer experiencias. ¿Organizáis también? ¿Habéis tenido alguna petición en ese sentido? Hay gente, a nosotros nos dice, hay gente que nos dice que sí lo vamos a hacer, pero realmente te lo preguntan como una curiosidad. No hay nadie convencido todavía. Nadie ha sido convencido, pero yo digo, con las cosas que hay en el planeta Tierra... Pues vamos a estar suspendidos en gravedad cero. Vamos a quedarnos por aquí, vamos a hacer una vuelta al mundo, vamos a hacer... Hay miles de sitios a los que uno puede ir. Oye, ¿cuándo es el mejor periodo para contratar esos viajes especiales? Y me imagino que obviamente en el periodo vacacional se produce también una, digamos, una petición masiva, ¿no? Sí, fuera. Pero fuera del circuito habitual del verano, pues ¿qué otras fechas es buenas para preparar estos viajes? Claro, habitualmente lo que se produce es que realmente los viajes que antes se hacían solamente en agosto, por ejemplo, viajaba todo el mundo en agosto. Ahora no, ahora ya no existe tanto esa estacionalidad. La gente viaja a lo largo de todo el año mucho más. Y estos destinos hay que contratarlos con mucha anticipación o con bastante anticipación, en cuanto se sepa que se tiene esa fecha libre, porque tampoco son unos destinos donde hay una gran cantidad de plazas, tanto hoteleras, son hoteles más exclusivos, tienen mucho menos número de habitación, tampoco tienes vuelos charter que vuelan a África o Asia de una manera habitual. Entonces, para conseguir las mejores tarifas, los mejores precios y lo que uno quiere, poder estar en el hotel que quiere, pues con la mayor anticipación posible. O sea que recomiendas hacerlo con tiempo, obviamente, y además hay unos descuentos también interesantes. Exactamente, nosotros tenemos siempre la campaña de, por ejemplo, ahora hacemos un 7% por estima anticipada, que en este tipo de viajes es bastante dinero. Y si un grupo de amigos quiere organizar un viaje de estos, o ya sea de empresa, o ya sea para celebrar su amistad en los últimos años, ¿cuál es el grupo mínimo para organizar un viaje de estos de 10 días? De 10 días. Hombre, nosotros en Viajes CUNY, que son viajes a la medida, realmente nosotros publicamos un catálogo, que decimos que en ese catálogo está lo general, porque no podemos publicar todo lo que tenemos. Y habitualmente siempre decimos que es en base a dos personas, de dos personas hacia arriba. Habitualmente, por ejemplo, a partir de 9 es lo que técnicamente ya consideramos un grupo. ¿Y cuándo se incorpora una guía, que en ese caso ya no tienes que ni pensar qué tienes que hacer? Nosotros en CUNY tenemos guías en todos los destinos y casi siempre además tenemos opción en español, no en todos los países. Pero nosotros estamos en 45 países, con lo cual tú compras aquí CUNY y cuando llegas allí te recibe CUNY y el guía también es CUNY. Entonces digamos que ya lo tienes todo, todo incluido dentro del paquete que compras. Y así se viaja con más tranquilidad. Y entonces se disfruta de las experiencias, porque al fin y al cabo viajar son experiencias. Viajar son experiencias, eso es lo que yo siempre he creído. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y con la oportunidad de que ahora uno puede tener experiencias en cualquier parte del globo terráqueo. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado y seguro que nos has animado a muchos a explorar el mundo que tenemos y no solo una vez en la vida, como antes comentábamos, aprovechando una ocasión, sino hacerlo con más frecuencia. Claro que no. Pues muchas gracias. Gracias a ti.